Música Llegamos al final de la semana, muy contentos porque empezamos con un poco de debilidad, tuvimos algunos problemas el lunes y el martes para estar en vivo, pero después hemos hecho ya dos buenos programas y el día de hoy va a ser bueno también. No, no, no quiero abundar en elogios a mi invitado, porque todo el mundo también puede tener una mala noche, hasta Maradona tuvo mala noche y Messi tuvo mala noche, así como no mi invitado. Pero antes voy a repetir esta convocatoria que comencé a hacer ayer y que la quiero volver a hacer, porque me parece que podemos unirnos a un gran evento, a un gran esfuerzo, a un gran plan, que es el de apoyar en oración a Luis Palau y este festival que va a ser en la ciudad de Nueva York, desde el 7 al 12, va a haber mucho alrededor de eso, pero el 7 va a estar en Radio City, que es el famoso cine, el 10 va a estar en Times Square, que es la esquina famosa, y el 11 va a estar en el Central Park, en el parque ese hermoso que vimos 400.000 veces en todas las películas. La ciudad se ha abierto, las iglesias se han unido, y ayer, como yo le leía, me escribió y me pidió, por favor, Juan Pablo, dice, oren por este esfuerzo y oren por mí, para que el Señor me dé sabiduría y fuerza. Así que yo le prometí que lo iba a mencionar y le iba a pedir a la audiencia. Y ayer muchos llamaron para decir, estamos orando, no solamente individuos, sino algunas iglesias que dijeron, nuestra iglesia va a estar orando. Así que hagámoslo, lo estoy convocando, le estoy invitando a que nos unamos, porque Nueva York viene a ser el centro neurálgico hoy del mundo comercial, Wall Street, que es un marguesito chiquitito, pero tiene la bolsa de comercio en donde se discute la economía del mundo. Y hace falta que ese lugar otra vez, porque ya lo fue en otras oportunidades, pero otra vez sea tocado por el mensaje del Evangelio. Así que vamos a orar. Y espero si usted se suma a esto, que nos llame, y nos diga, yo me voy a sumar. Los que ya llamaron ayer, ya lo hemos anotado, voy a hacer una lista por semana, y se la voy a mandar a la secretaria allí de Luis Palau, para que si tiene oportunidad le vaya diciendo, mira, esta gente se ha comprometido a orar por el festival en Nueva York. Los teléfonos, ya usted lo sabe, pero lo repito para aquellos que están escuchando esto por radio, porque hay varias emisoras en el país que bajan la señal televisiva, y la ponen, porque en realidad esto es un programa de radio con luces. 011 sería, o 15, no, 011, que es la capital, no, 15 no, olvídese otra vez, 011-4568-6667, es el teléfono donde usted puede llamar y alguien le va a atender. Y luego está el 15-6041, cambiamos ahora la placa este, 15-6041-3585, ahí está, 6041-3585 exclusivamente para mensajes de texto. Mi invitado es un gran amigo, hemos hecho muchas cosas juntos en el pasado, y que algún día las voy a escribir, ya sé que tengo que escribir ese libro con todas nuestras historias, y cuando tenga que hablar de mi invitado voy a hablar bien, porque voy a tratar de hablar bien de todo, pero en este caso no me va a costar ningún esfuerzo, porque es un gran hombre de Dios, doctor en teología y amigo mío. Tomás Mackey, ¿qué tal Tomás? Pero qué bien Juan Pablo, muchas gracias. Yo no sé si voy a escribir un libro, pero diría también muy buenas cosas tuyas y también, compartiría esas anécdotas, algunas muy jocosas que la audiencia ni lo debe pensar. Sí, sí, de las cosas que viví. Ay, 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 qué notable. Pero además te veo muy buen mozo, te felicito. Ay, yo a vos, che, bajaste más que yo, bajaste más de 20 kilos, yo ojalá llegue a los 20. A ver, me lo propongo para dentro de dos o tres meses, están un poquito más abajo todavía. Tomás, para entrar en tema, ¿no? Estamos viviendo un año muy importante para el país. Así es. Un año donde va a haber muchas elecciones. Creo que en la capital podremos llegar a tener seis domingos de elecciones. Ya tuvimos uno, o sea, nos quedaría cinco. En las provincias lo mismo, hay algunos simultáneos, otros que no son simultáneos. Y nos enfrentamos a un gran momento en que vamos a tener que decidir. Bueno, los partidos políticos, que ya no existen, bueno, más bien los políticos nos tironean de todos lados. Todos nos ofrecen un futuro venturoso, como dice Le Luthier, futuro venturoso. Y no sabemos bien qué hacer. ¿A quién creer? ¿A quién escuchar? ¿Cuál debe ser entonces la actitud, cómo debe ser el comportamiento de una persona cristiana que se toma el ser ciudadano en serio? ¿Te parece bien el tema? Me parece bárbaro. ¿Coincidís con vos que estamos en un año importante, difícil? Yo creo que sí. Me parece que es un año clave en muchas cosas, aunque no sé si es tan bueno asignar siempre estas cosas claves. Viste, como que Argentina siempre vive de clave en clave. Quisiera tener un poco más de continuidad y decir que vamos creciendo o vamos progresando. Porque si no, siempre uno dice, este año empieza, después otra vez empezamos. Pero sí, es cierto, cada vez que en un país hay cambios importantes o significativos, como puede ser el cambio de un presidente, en un país es un tiempo importante. Más allá de lo que querramos decir, si es demasiado presidencialista o no el sistema, etc., evidentemente implica cambios profundos. Aunque yo plantearía el tema desde otro lado. Yo diría primero, antes de llegar a qué hacer en el año de las elecciones, es qué tiene que hacer un creyente con la vida pública o cuál debe ser la relación con la vida pública en lo habitual. Porque entiendo que a veces el cristiano olvida un poco a ser responsable. Es pasmódico, ¿no? Exactamente. De golpe queremos ser ciudadanos y después cuando no hay elecciones nos olvidamos y no somos nada. Entonces quizás convendría hablar de lo que debe ser la actitud normal o habitual, permanente del cristiano y después preguntarnos si el acto electoral, modifica demasiado eso o qué implica, en todo caso, puntualmente. Sí. Pero dentro de un contexto en donde hay gran participación del cristiano en la vida pública de cualquier nación o pueblo o el estado donde uno viva, ¿no? Sí, me parece muy buena la propuesta, Tomás. Es decir, ¿cómo tenemos que comportarnos como ciudadanos independientemente que haya elecciones o no? Exactamente. Comenzaría por ahí. Dale, empecemos. Bueno, yo creo que la primera cosa es descubrir el mundo y la sociedad donde uno está como el ámbito de la misión del cristiano. Me parece que entender que la relación con el mundo público donde uno está es parte de la misión de ser cristiano. En realidad, decía un teólogo hace algunos años, no hay centímetro de ningún espacio, de ningún lugar en donde Cristo no quiera ser el Señor. A partir de ahí, el cristiano debe sujetarse a su señorío, sea el ámbito que sea. Vos me decís, el ámbito de la iglesia, por supuesto. El ámbito de la familia, por supuesto. El ámbito público, estímese por esto, el ámbito donde uno trabaja, donde uno se mueve, incluyendo el ambiente político, también este. Es decir, no podemos concebir ningún espacio de la vida nuestra en donde Jesús no tenga que ser el Rey, el Señor, el Soberano. A partir de ahí, hay un compromiso con Él. Después podemos definir cuál, pero en principio esa visión, el mundo como lugar de misión. Claro, me parece muy bueno. Te estábamos comentando antes de comenzar el programa, que todo el mundo sabe que yo hice un viaje, y uno de los lugares más hermosos, más impactantes que visitamos, es un lugar que se llama Meteora. Meteora, es al norte, a ver, en Grecia, digámoslo, entre Atenas y Tesalónica. Cerca de lo que sería la ciudad de, para lo que le gusta en la Biblia, Berea. Hoy no hay nada importante allí. En este lugar Meteora, que es un lugar señalado como un patrimonio de la humanidad, es una zona de montañas y de golpe aparece una roca, ¿no? Aislada del resto, algunos dicen que esto tiene que tener millones de años, que hubo agua, digo, no, pero una roca, imagínate. Arriba de esa roca, que puede tener 300, 400, 700 metros de altura, los monjes construyeron unos conventos, unos, no digo catedrales, unos lugares de refugio y de aislamiento, porque quiero llegar a esta palabra, espectaculares. Hicieron 24, ahora quedan solamente 6. Algunos figuran en una película de James Bond y otros figuran en una película de El Nombre de la Rosa, ¿cómo era que se llamaba esto? Sí, El Nombre de la Rosa. El Nombre de la Rosa, que usaron uno de estos lugares, la biblioteca de uno de estos lugares. Es un lugar conmovedor, ¿no? Y es emocionante. Pero él se pregunta, ¿qué llevó a esta gente a aislarse del mundo? Y no es que se aislaron en una chacra, se pusieron arriba de la montaña como para decir, no queremos saber nada del resto. Esa actitud también a veces se ve en la comunidad cristiana. Sí. Yo creo que, a ver, diría que respeto la actitud de retiro y si esta actitud de retiro tiene la intención de tener un tiempo de concentración en Dios para después seguir la actividad normal. A veces el retiro, cuando es transitorio, te hace estar mejor vinculado, mejor conectado con posterioridad. Pero eso es temporario, no una cosa definitiva, como si alguna vez te pudieras evadir del mundo por vivir encima de una rosca. Pero respeto de cualquier manera eso. Lo que creo que es malo es no sentir que el mundo es el lugar de la misión del cristiano y que no hay ámbito en donde no debamos ser cristianos, incluyendo el ámbito que se llama público, por así decirlo. En donde hay una militancia política, en donde hay una militancia social, en donde hay un compromiso que debe vivir el cristiano, todos los días. ¿Sabes por qué? Porque creo que la batalla que está perdiendo el cristiano la empieza a perder cuando todo un secularismo extremo nos hace creer que nosotros debemos ocuparnos solamente de lo que se llama religión. Entonces, la religión es como un departamentito en el cual van solamente los que tienen cierta excentricidad, cierta cosa muy exclusiva. Y es la mejor manera de haber hecho retirar a la iglesia de donde debe estar. Hacerle creer que su mensaje es solamente de puertas adentro, que todo lo que tiene que decir es propio de un departamento que se llama teología o religión o algo por el estilo. En cambio, el mensaje del Evangelio es que la verdad de Cristo es para todo el mundo en cualquier lugar, en cualquier tiempo. Y no hay forma de encerrarlo en cuatro paredes. Entonces, algunas veces nosotros mismos estamos perdiendo la batalla, si vale así, retirándonos con ese desafío plenamente secularista que indica ustedes en los conventos, ustedes en las iglesias, el mensaje de ustedes es nada más que un mensaje privado para la subjetividad, para la conciencia, que lo es, pero no es solo eso. Entonces, la primera cosa que yo haría es hacer recordar al cristiano que su lugar de misión es el mundo entero sin ningún tipo de frontera. Realmente, lo que acababa de decir, yo lo he mencionado muchas veces, es decir, la gran persecución de otras épocas, no. En el mundo secular, hoy te dicen, está bien lo tuyo, pero hazlo en tu casa. No me traigas la religión al Congreso. Esto se lo dicen a mi hermano. No me traigas temas religiosos a la escuela. No, no, no. Y nos cierran la puerta a esto que estás diciendo, que nosotros no podemos aceptar eso. No solamente no podemos, sino que tenemos que tener un mensaje coherente que justifique desde la palabra de Dios, que está claramente descripta, que nuestra responsabilidad es con todos, con el Congreso, con cualquier esfera de la vida humana. Porque el mensaje de Dios es para la vida humana en todas sus esferas, en todas sus dinámicas, es para la persona entera en el mundo entero. Entonces, el hecho de aceptar esto que le dicen a tu hermano o a quien quiera que sea, es haber disminuido el mensaje y la responsabilidad nuestra frente a la presión de un mundo que ha ido tomando espacios diciendo todo lo que tiene que ver con la trascendencia, con la espiritualidad, con el mensaje religioso, y eso debe quedar arrinconado, como te decía, en el estante correspondiente a lo que se llama religioso. A mi juicio esa es la peor derrota que está teniendo la Iglesia hoy. Te digo más, ya la presión va a ser tal que cualquier investigador que de alguna manera tenga un compromiso cristiano va a ser puesto en ridículo por el hecho de que tiene una militancia religiosa, como si esta militancia religiosa supusiera un determinado prejuicio sobre su erudición o sobre su comprensión de la realidad. En este momento, investigaciones serias de algunas universidades fueron cuestionadas por bloguistas de todas partes del mundo que encuentran como estrategia buscar tu identidad y si tu identidad es no solamente cristiana, si es religiosa en realidad, deberá decir, o sea, si tiene algún tinte con algún compromiso religioso, sea este cristiano, judío o el que fuese. Denostan. Exactamente, como si eso fuera un adjetivo descalificador a tu condición de científico, de persona que piensa, de persona que investiga. La investigación debe ser supuestamente aséptica, como si existiese tal cosa sin ideología, cosa inexistente. Pero el cristiano tiene que saber racionalizar eso, porque si no pierde espacio, ¿me entendés? Si vos lo contestás con fanatismo, no hace más que justificar eso. Entonces tenés que tener un cierto compromiso serio. Yo diría que esa es una primera cosa. La segunda cosa me parece que se está haciendo, y Argentina lo está haciendo, y vos que sos directivo de sociedades bíblicas lo sabés quizás mejor que yo, hay un proyecto muy interesante que se llama, en inglés es Bible Advocacy, algo así como defensa de la Biblia en el espacio público. A mi juicio este es un programa interesantísimo que los cristianos haríamos muy bien en sumarlo. A lo que estoy diciendo le sumo el hecho de que la Biblia está siendo desalojada de los espacios donde siempre estuvo. La Biblia estuvo en los espacios públicos siempre. En las constituciones de muchísimos estados, se honra el pensamiento cristiano o bíblico, y ese pensamiento cristiano, el sentido de legislación, el sentido de derecho que se deriva de la responsabilidad frente a Dios, el que origina el sentido del deber o del derecho de las constituciones nacionales. Eso hoy se va corriendo, y creo que es responsabilidad nuestra llevar, no con fanatismo, reitero, no con actitudes fundamentalistas que son peligrosísimas, sino dialogadoras, integradoras, la riqueza que el pensamiento bíblico tiene, no solo para los cristianos, sino para toda persona. Ese hacer valer la palabra de Dios te ubica o te inserta con responsabilidad en cualquier espacio, incluyendo el espacio público. Sí. Bueno, digámoslo, ahora voy a hablar como presidente de la sociedad bíblica. O sea, efectivamente hemos iniciado hace... Sí, no mucho tiempo, pero hace siete meses, este camino, y hay un muchacho joven muy talentoso, Marcos Buscelli, que está empezando a investigar. De hecho, también se está haciendo una investigación, dirigida por gente o en la que participa gente del seminario bautista, del que vos sos profesor, para ver cuál es la relevancia, el impacto de la Biblia. Bueno, mira, estamos por presentar con dos clases que tengo a cargo en el seminario, las clases de teología y de ética, un póster como un medio didáctico a la comunidad del seminario hablando de este tema, la necesidad de instalar la Biblia en el ambiente público, no solo con una finalidad evangelística, sino con una finalidad formadora, entre ellos la responsabilidad civil de todos los cristianos en el mundo que nos toca vivir, incluyendo la responsabilidad política, incluyendo la responsabilidad social. Fíjate que creo que cualquier niño ya descubre que el tema de la corrupción es un cáncer en la Argentina, en el mundo, pero en la Argentina, viste, ya insoportable. Entonces, de alguna manera hay que llevar el mensaje del Evangelio como un mensaje ético, también como un mensaje de responsabilidad, el mensaje profético, el mensaje de Cristo, el mensaje de la Biblia, en una palabra. Di el mensaje, no sé si te enteraste de la reunión de la sociedad bíblica, te deberías haber venido, no viniste, porque es socio, fue miembro de la comisión directiva. Di el mensaje justamente señalando algunas cosas, y es que es sorprendente que en el mundo político haya gente que jure poniendo la mano sobre la Biblia y que no la haya leído. Es decir, evidentemente, la palabra que tiene ese político no vale nada, porque está jurando sobre un libro que ni siquiera se tomó el trabajo de leer. Me parece mucho más honesto cuando dice, no, yo voy a jurar por la Constitución, ojalá la hayan leído también, o por mi mamá y mi papá, que decir, vamos a jurar por la Biblia, porque la Biblia es un libro que es, por supuesto, un libro que nos habla de Dios y el centro de Jesucristo, pero que tiene una sabiduría que ha sido de bendición, que ha sido nutriente a muchas comunidades, que apenas la gente se la pone a leer, dice, epa, no sabías que esto estaba en la Biblia. Además, fíjate, si se supone que la Biblia en un mundo que busca integración podría segregar o separar, hemos de suponer que un mundo absolutamente secular es integrador, y eso no es para nada cierto. No hay un mundo sin ideologías, y las ideologías pueden ser tan segregadoras como cualquier otra. No existe un mundo sin una especie de identidad ideológica, la que sea. Entonces, tenemos que tener cuidado los cristianos de no comprar ese mensaje que no es cierto, ni es más científico, ni más integrador. Uno puede notar que en la cultura en donde vive, muchas de las personas que bregan con razón por la integración, una vez integrados, desechan a los que tienen al lado. Entonces, el mensaje más integrador en el fondo le ofrece la palabra de Dios, porque señala que Jesucristo muere por todos, no solamente a los que supuestamente son seguidores de él o serían luego seguidores de él, sino absolutamente para todos aquellos. Es más, el Evangelio muestra a un Jesús absolutamente integrador, de tal forma que su curación, por ejemplo, su mensaje, es para todos, aun cuando estos fueran completamente desagradecidos, como ocurrió tantas veces que Jesús curaba a decenas de personas, ninguna de ellas después era seguidor de él a lo mejor, pero él había hecho ya su milagro con total sentido de solidaridad para las personas, sean o no después, como dije, sus feligreses o sus discípulos o sus seguidores. Ese es un mensaje integrador. Y ese mensaje creo que la cultura circundante tiene que conocerlo, no solamente cuando hay elecciones, sino todos los días, porque todos los días las personas necesitamos sentir que nos quieren, que nos aceptan, etc. A propósito, cuando digo que nos quieren, el mensaje más rotundo de la Biblia es un mensaje de amor. Y cuando nosotros servimos a la sociedad, aun en el ambiente público, estamos mostrando amor. Ese es el amor que la cultura necesita. Un amor que no se basa en el mérito del amado, ni en la capacidad de devolución del amado, sino en la actitud servicial que tuvo Cristo, incluyendo a los políticos, incluyendo a la sociedad toda, incluyendo todos los estamentos sociales, sin límite alguno. Yo creo que ese es el mensaje más componedor, el que va hacia las personas, no el que sirve solamente si vos me votás, no el que te presto esto con la condición de que vos seas de mi partido, no buscando un rédito, sino sencillamente por la pura actitud amorosa de mostrar a Cristo en esa vocación de servicio. Bueno, hablaste de entender el mundo como nuestro campo de misión, el mundo de la participación política ciudadana, que incluye el consorcio del edificio, la cooperadora de la escuela, la sociedad de fomento del barrio, la asociación de bomberos, y la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Gobernación y la Presidencia, todo. Después mencionaste el tema de la relevancia de la palabra de Dios en el ambiente. Bueno, punto tres. Bueno, punto tres es lo que te decía, la actitud de servicio amoroso al mundo. Correcto. Te doy un cuarto, que me parece a mí que también hay que dimensionarlo en una justa proporción, que es el hecho de la responsabilidad por los derechos de las personas. No solamente los derechos de los cristianos perseguidos, que hoy es un tema de gran relevancia en el mundo. Hay muchísimos lugares en donde los cristianos, si debiéramos decir otros religiosos, son perseguidos a muerte. Esto es un tema más que serio, que por el hecho de que a lo mejor no ocurre con esa relevancia aquí en la Argentina, no debiéramos descuidarlos. Es decir, el defender la libertad de expresión, la libertad religiosa, la libertad de conciencia, es un derecho fundamental de las personas. Déjame decirte algo. Sí. Me uno a este comentario tuyo, Tomás. El 9 y el 10 de octubre va a haber una conferencia sobre la iglesia perseguida, que se va a realizar aquí en la iglesia y la puerta abierta, pero nosotros solamente prestamos el lugar. Prestamos el lugar. Seguramente en unas pocas semanas va a venir gente de misiones mundiales que va a anunciar esto. Pero es un tema muy serio, que no deberíamos olvidarnos nunca en ninguna reunión de orar por nuestros hermanos que están siendo masacrados simplemente por decir yo soy cristiano y por no decir renuncio a mi fe. Le ponen un revuelo en la cabeza y te dicen renuncia a tu fe si no te matamos. Y no, no renuncio, lo matan. Bien. Ahora, esa es una persecución, digamos, la que viene con una pistola, la del Estado que exige, como también la del Estado que impone una religión determinada. Cuidado, ¿eh? Porque están los fundamentalismos, que no es lo que estoy queriendo decir. Pero además, fíjate, existe una persecución ideológica, Juan Pablo, que yo creo que los cristianos vamos a tener que empezar a pensarlo. Es decir, ¿cuál va a ser la actitud apologética frente a esto? Si, como decíamos hace ya un ratito, un pensador, una persona que milita en cualquier ámbito académico, que es un docente, empieza a ser perseguido tan solo porque tiene una identidad religiosa, estamos frente a una persecución de las más crueles. Porque entonces exige que la persona tenga que silenciarse, aunque supuestamente exista libertad de conciencia. Pero es la manera de decirle, señor, usted no puede ser un investigador porque es cristiano. Bueno, acá no parece existir todavía en ese plano. Pero no estoy tan seguro de que no haya comenzado una especie de persecución mucho más sutil, mucho más elegante, porque no es con pistola, no es que te maten, sino que te van haciendo poner al lado de o poniendo en ridículo si vos profesás esa identidad cristiana de una manera militante, de una manera comprometida. Y hay, en ese sentido, una presión en algunos países ya a punto de que te despiden de ser docente, por ejemplo, en una escuela pública o algo por el estilo, si confesás alguna ideología cristiana. En nuestro país no existe manera de colocar en la currícula un pensamiento religioso. Fíjate que se puede enseñar sobre literatura de cualquier índole, pero no se puede enseñar o comentar de una manera muy explícita a la Biblia. Es decir, se ha logrado un sacar del pensamiento cultural, porque no hablo solamente de la Biblia como un mensaje proselitista de mi iglesia. Te hablo de la Biblia como uno de los fenómenos culturales, si vos creés, más maravillosos que registra la humanidad o de lo religioso como una parte esencial de millones y millones y millones de personas en el mundo entero. Entonces, pensar que estamos educando de una manera integral y que nuestro programa es muy abierto cuando no puede entrar en la currícula de cualquier programa es una marginación notable que tenemos que aprender a defender, ¿me entiendes? Porque si no, es como que sencillamente te desalojan. Bueno, yo creo que el cristiano tiene que saber defender esto con gran entereza, no con fanatismos, no con fundamentalismos, no con una persecuta de quien no lo sea, pero sí también defendiendo lo que considera, bueno, para sí y para los demás. Entonces, esto merece gran reflexión porque no creo que esto se discuta con agresión, con violencia, con descalificación, no podemos usar las mismas armas. Tienen que ser armas muy bien planeadas, muy bien puestas, con respeto, con respeto a quien no piensa como vos, si no es más de lo mismo, ¿entendés? Pero sí diciendo, no puede ser que yo no tenga esta posibilidad de compartirlo que para mí es esencial. si tiene otro, puede compartir el Quijote, puede compartir el libro de Marx o puede compartir la literatura de quien sea, cosa que me parece bien si queremos una sociedad plural, ¿por qué no puedo compartir un mensaje como el bíblico o por lo menos el Evangelio si vos querés? Están llamando muchos anotándose en esta lista de oración por el Festival de Palau en Nueva York, pero les pido que me llamen y critiquen a mi invitado porque si no se va a sentir muy elogiado. No, no, dejá que... Tu autoestima está bien, aceptarías un poco de crítica. María Teresa de Córdoba, estoy totalmente de acuerdo con lo que está explicando el Pastor Mackey, es un invitado de lujo, bendiciones. Luis de Rosario también nos saluda, debe haber muchos otros, pero claro, cuando un tema como el de la oración y yo dije que voy a hacer una lista, está haciendo que mucha gente nos llame para eso y estamos muy agradecidos por eso. Facebook nos llega un mensaje de Elías Pizano que está viendo el programa y le gusta el programa La Puerta Abierta, muchísimas gracias. Bien, ahora pasó media hora ya, ahora vamos a la pregunta más específica, ¿no? Bueno, lo metemos en la sociedad y ahora ¿qué hacemos en este año? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Bueno, yo creo que a ver, proveer recursos para nuestra gente sobre qué debemos pensar o qué nos parece que es importante podría ser una herramienta. Estaba leyendo en estos días cómo en algunos países determinados grupos cristianos u organismos cristianos proveyeron preguntas interesantes para realizar a los candidatos. Es decir, ¿qué nos interesaría saber desde nuestra perspectiva cristiana no proselitista sino con actitud cristiana de los interesados? Y a mí me parece que eso es bueno. Es decir, a ver, ¿qué busca por lo menos teóricamente? Después en la práctica vos sabés que somos bastante decepcionados muchas veces con los que prometen y no cumplen. Pero al menos, por ejemplo, ¿qué vocación de servicio por la justicia tiene cada candidato? La persecución por la justicia es un tema crítico en la Argentina. ¿Qué justicia van a buscar los candidatos? Me parece un tema serio desde la perspectiva cristiana. Es decir, ¿será una justicia que realmente sea la que interesa al partido gobernante o una justicia que interese al pueblo? ¿Qué posea sentido de justicia? en el sentido tradicional de la justicia. A mí me parece que es una pregunta estrictamente derivada de un pensamiento bíblico. En segundo lugar, ¿qué interés van a tener los candidatos por las personas que sufren por las personas que tienen pobreza en la Argentina? Sabés que ha sido el tema de discusión de esta semana ver las cifras de pobreza que tiene nuestro país o no. Es fantástico ver las cifras que se manejan. No, a ver, entonces es como que... Si uno no conociera de dónde viene esa cifra, diría, es un chiste, pero hasta de mal gusto, ¿no? Cuando todo el mundo, la Iglesia Católica, las universidades, los estudios, están hablando del 25%, ir al mundo y decir que somos el 5%, es una burla a todos los argentinos, es una burla a los pobres. Entonces, yo creo que es importante preguntar, a ver, ¿qué noción tiene usted de esto? ¿Qué compromiso tiene usted por las personas que están en esta situación? Esa sería una segunda pregunta, es decir, ayudar a pensar de este lado. En tercer lugar, la visión ética que puede poseer el candidato, a mí no me parece malo preguntarla. Argentina ha ido tomando decisiones muy importantes con cambios de códigos que alguna vez traté con vos acá, que me parece que no hemos evaluado nosotros desde una perspectiva cristiana y ética con demasiada profundidad. Por ejemplo, el valor de la persona humana, el valor de la familia como tal y otras temáticas complejísimas en la sociedad que sería bueno ver de qué manera cada persona a la que podríamos votar va a manejarla. A mí me parece eso que son preguntas inteligentes que podemos ir elaborando. ¿No es cierto? Me parece que ese es un debate que se puede dar con propiedad porque si no navegamos en la estratosfera a veces, ¿viste? Demasiada subjetividad por el candidato. Yo iría un poco más a fondo. Sé que alguien me podría decir bueno, pero esos temas después se hablan y cada uno hace lo que quiere o puede. Bueno, está bien, pero si pensamos así nunca vamos a hacer ninguna cosa con responsabilidad o seriedad. Entonces, dije, tres o cuatro ambientes que me parecen importantes. Cuarto lugar, uno puede pensar también con criterio qué lugar le asigna este partido o esta rama a la función de la religión. Es decir, ¿en qué instancia cree que nosotros vamos a poder servir? Me parece que también tenemos que ver si se van a respetar las confesiones religiosas o no si va a haber una responsabilidad que se le asigna o se le solicita y si estamos en condiciones de hacerla. Me parece que también esa sería una pregunta para realizar. Creo que eso tiene que ser insertado en el debate de cualquier candidato. ¿No es cierto? No estoy diciendo que los cristianos pensemos todos de forma uniforme porque no es cierto ni siquiera en el mundo evangélico. Ni siquiera en tu propia iglesia. No. Fíjate que yo creo que nosotros pastores no tenemos que incidir sobre eso. Al contrario, tenemos que fomentar la libertad de expresión y aceptar esta pluralidad como cosa válida y legítima. A mí me parece que no podemos incidir. Por eso los puntos que dije no creo que sean cuestiones que tengan que ver con partidismo sino con una vocación del cristiano por servir en el espacio público. Es decir, preguntar cuál va a ser la vocación por los pobres no tiene que ver con un partido A, B o C. Tiene que ver con todos los partidos. El asunto es cuál toma más en serio ese tema. No si es este o aquel. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, creo que es una responsabilidad que todos tenemos que tomar en serio. Después podemos canalizar esa forma de servir al pobre con este criterio o el otro criterio pero nunca ignorándolo. o el tema de la justicia. Vos podés creer que sea mejor hacerlo de esta manera o de aquella otra manera pero nunca al margen de la justicia. Y creo que también tenemos que tomar en serio como cristianos el hecho de qué lugar estamos dando al tema de la corrupción que yo creo que es uno de los temas más graves de la Argentina y que duele pensar que a los argentinos lo discutamos así pero a la hora de la verdad cuando hay que resolver el candidato no nos importa demasiado para mí eso refleja la tristeza la bajeza de un pueblo exactamente y eso no tiene que ver con un candidato somos nosotros vamos a hablar de nosotros justamente escuchaba este comentario que no se menciona por los candidatos el tema de la corrupción ¿por qué? porque decía uno de ellos uno de los comentaristas si la cosa va bien si no hay problemas que la gente tiene un poquito de plata para sobrevivir créditos y consumo no le preocupa mucho la corrupción entonces no se dice nada no se evalúa y una de las cosas que muestra el grado de decadencia de nuestra sociedad a la que formamos parte de la que yo formo parte es este comentario que dijo la gente vota por el bolsillo no le interesa si es bueno si es honesto si es decente si ayuda a los pobres la gente vota finalmente me ayuda a mi o no me ayuda a mi me conviene a mi o no me conviene a mi voy a seguir teniendo crédito voy a seguir teniendo subsidio voy a seguir pudiendo consumir o no y eso es una muestra de egoísmo absolutamente y después un tema que a mi me parece crítico en la Argentina en donde los cristianos tenemos que ser mucho más activos es reconciliar personas grupos aprender a dialogar en paz Juan Pablo yo creo que hace tiempo que no veo una Argentina tan dividida en donde fijate vos lo que nos ha ocurrido cuando alguna vez en nuestras entidades hemos querido sugerir la oración por alguna situación argentina hemos tenido críticas de personas que suponen que eso es una observación política porque tenés que orar por el gobierno que está diciendo el gobierno cuando decís orar eso refleja ya el estado de violencia que se ha colocado en nosotros orar por las autoridades de una nación en cualquier momento bueno o malo o las futuras es un clarísimo mensaje bíblico es decir hoy estábamos pidiendo oración por Luis pero la Biblia también pide oración por los que están en eminencia para que puedan cumplir con su responsabilidad de ser diáconos dice la Biblia fíjate vos romanos utiliza esa palabra diáconos para la justicia de una nación aunque no fueran cristianos los gobernantes nuestra oración es una herramienta poderosa para que puedan cumplir con esa tarea sostenerlos en esa tarea a los que fuesen y a los que forman parte del entramado político para poder dialogar para poder pensar en el bien público no en el bien de su partido no para que ganen un voto sino para que hagan bien a nosotros que somos los ciudadanos nosotros también a ellos por cierto por eso digo no tengo que estar afuera me parece que eso se ha dejado de lado con mucho fanatismo con mucho partidismo yo decía en mi mensaje allí en la asamblea de la sociedad bíblica que fue en el salón azul del congreso vivimos una argentina premeditadamente dividida Maquiavelo fue el que dijo divide y reinarás entonces es una estrategia cuanto más dividida está la gente más puedo influenciar más poder puedo tener y esto lo está usando el gobierno de una manera increíble y con mucho éxito y yo creo que ahí el cristiano tiene que dar su nota porque el cristiano tiene el mensaje de reconciliación la reconciliación que viene de Cristo se extiende también a las demás personas e inclusive en entornos sociales o comunitarios aprender a dialogar en la diversidad fíjate porque justamente el diálogo es entre diferentes si no es como un monólogo digamos y a mí me parece que ahí Juan Pablo las iglesias tenemos mucho que hacer mucho que formar mucho que aportar y los cristianos en todos los ambientes la señora que me escucha con su esposo cuando vayan a la escuela de su niño en cualquier ámbito en la fábrica donde está el muchacho que nos pueda estar escuchando enseñar a dialogar es construir no es destruir al contrario es hacer grande un pueblo una nación y hay un elemento ahí que me parece que es fundamental también que es formar o educar los pueblos que ignoran son los pueblos que tienen más dificultades cuando los temas no se tratan cuando los temas no se llevan a la luz aún los difíciles cuando se oculta información todo lo que hacemos es dañar a las personas para poder crecer en el diálogo tenemos que estar informados conocer y poseer herramientas de capacidad crítica entonces me parece que en la medida en que nosotros podamos aportar a los jóvenes que vienen toda la información posible propia de su edad o de estamos haciendo un bien el ocultamiento de la información las mentiras que son clásicas el diseñar un candidato por lo que conviene y no por lo que es y demás no nos hace bien Juan Pablo no nos hace bien ni acá ni en ningún otro lugar esto no tiene que ver con un candidato argentino solamente sino con una verdad en el mundo ¿viste? José de Rosario dice muy bueno el programa Elvira de Charco mira lo que dice en nuestro trabajo se da esa persecución por ser cristiana se demuestra al no darnos cargos que nos corresponden por nuestra capacidad es verdad como vos decías es un tipo de persecución cristianos que no van a ascender no van a tener un buen trabajo no 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 los van a ningunear le van a inventar excusas de las más variadas y es así y forma parte del sacrificio de ser cristiano deberíamos luchar para que eso cambie por favor una opinión de la relación del padre del papa Francisco con la iglesia evangélica Carlos de Mendoza bueno que si quieres decir algo pero no está en tema ¿no? y ya hemos hablado del tema varias veces Susana de Entre Ríos estamos mirando una bendición para nuestras vidas bendiciones desde creo que es de Facebook sí excelente políticas de Estado en cuanto a la corrupción pobreza salud educación familias insertas en el trabajo ¿para cuándo un programa de preguntas a algún político Macri Sainz Carrió etcétera bueno nos gustaría los candidatos están muy ocupados y prefieren ir a hablar con Fantino y no a la puerta abierta si yo estuviera en el lugar de ellos creo que haría lo mismo Tomás Benito y familia de Tucumán saludan al pastor Macay Tomás un abrazo que bueno sí señor ellos están liderando junto con José una iglesia que queremos mucho en la localidad de Garmendia fíjate ahí nos hace pensar eso cuánto podemos ayudar a gente que vive en nuestra preciosa provincia de Tucumán a 80 kilómetros más o menos de la ciudad capital ¿no? interesante un abrazo grande Tomás bueno que bueno allí estamos ahora llega el momento de pensar en el en el sobrecito que vamos a poner en la urna bueno digo esto que ya ya este pronto apretemos un botón en la pantalla ya la última elección en la capital este había una de prueba me acerqué parece fácil parecería ser que no habría fraude pero mi hijo estaba conmigo que es especialista en computadoras y ha trabajado en IBM dice mira con las computadoras puede pasar cualquier cosa le dice vamos que está el chip lo tratan de explicar bien digamos lo que pasa ahora que ahora resulta que la computadora del fiscal muerto hubo gente que accedió a esa computadora después que él estuvo muerto o sea que la computadora no es tan segura su celular no es seguro alguien sabía donde yo estaba en el viaje porque dice que mi celular iba mostrando donde yo estaba y salía en Facebook yo me quería morir cuando me lo contaron o sea estamos en ese mundo bueno de todas maneras va a llegar el momento de poner el sobre poner el voto apretar el botón cuál debe ser nuestra actitud para hacer eso bien yo creo que una primera es la actitud de ser responsable que no indica que ser responsable implica votar a este partido o el otro no 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 sino con todo lo que estábamos diciendo esta capacidad de evaluación crítica en función de lo que nosotros creemos que es lo mejor en segundo lugar creo que también la actitud de que cualquiera sea el candidato que se vaya a elegir va a ser nuestro presidente o nuestro intendente o gobernador y que la palabra de Dios nos pide obediencia a las autoridades esto también cuesta aceptarlo porque queremos paz no queremos una actitud belicosa de que si el presidente electo es el que yo elegí lo voy a apoyar y que si no es le voy a hacer la vida imposible a mí me parece que eso no construye ninguna nación yo tengo eventualmente mi preferencia por un candidato pero si no llegara a salir y es lo que el pueblo elige tengo que igualmente ser solidario con las personas y además creo que hay que tomar en serio esto de orar por los candidatos a mí me parece que nosotros tenemos que creer en el poder de la oración y creo que de alguna manera para la actitud sana de las autoridades nosotros tenemos que pedir a Dios que toque a esa persona que llegue el mensaje de Dios a esa persona a modificarlo no solo al presidente sino o la presidente que se eligiera sino a todo el equipo de trabajo y no solamente a los políticos sino a todos nosotros para construir una verdadera nación vos sabés que yo dije algo así alguna vez y alguien me dice pero en algún momento Dios le cambió el corazón a un rey a un gobernante a un presidente y yo le digo pues si mirá hay muchos relatos en la Biblia quizás se te viene a la mente alguno pero que se oró y aunque el rey era pagano actuó de acuerdo al plan de Dios si señor bueno vos estás mencionando una cosa sumamente interesante en esta semana leí un poco sobre eso que me resultó muy interesante efectivamente nosotros tenemos que poder llegar a pensar que el funcionario que se elija pueda cumplir la tarea fundamental de hacer justicia me parece que esa Romanos 3 indica que es una función principal sea esta de una persona que se convierta en cristiano si no lo es o no va a ser el funcionario electo y es la tarea de ser Estado la de hacer justicia la que el señor también quiere el funcionario puede ser A, B o C pero la función de gobierno para aplicar la justicia es una función de servicio en la Biblia ahí está me parece que esa es otra de las cosas que nosotros tenemos que pedir que el funcionario que sea electo tenga además de la probidad para el cargo una vocación servicial como cualquier función me parece que eso es digno cuando vos ves alguien que puede equivocarse o no en la tarea que sea pero muestra una actitud para con la gente de servicio siempre es mucho mejor Juan Pablo es mucho mejor para respetarla es mucho mejor para seguirla convoca mucho más se ejerce un liderazgo sano entonces me parece que la actitud de servicio y de humildad esto también tenemos que pedir que lo llegue a tener aunque no sea cristiana la persona pero esa actitud como que la Biblia enseña que todo don perfecto desciende de lo alto de alguna manera Dios induzca en la persona que vaya a hacer esa tarea y en su equipo esa vocación de servicio errores puede cometer como los comento yo vos inclusive a lo mejor los que consideran que yo he hecho un error otros puede considerarlo no tan errado como política o gestión y creo que también tenemos que llamarnos nosotros a pensar que no le estamos otorgando al funcionario toda la responsabilidad yo cuando voto no digo ahora te voy a pedir a vos esto digo no le voy a pedir la tarea que le corresponde pero no reniego de la mía y la quiero ejercer no solamente la de pedirle el cumplimiento de su tarea sino hacer la mía y yo creo que en la medida en que todos hacemos nuestra responsabilidad pequeño o grande el funcionario electo no tiene todo el poder ni debiera tenerlo y esa es una manera de limitarlo para cumplir la tarea que tiene que cumplir y me parece que eso es bueno tomar conciencia de la responsabilidad que cada uno tiene que ejercer más grande menos grande porque también esa función que ejerce es de alguna manera política es decir es una responsabilidad que se ejerce en la ciudad Cristian de Valier de El Mar dice hay que asumir y hacerse cargo de lo que votamos cada vez que se vota tenemos la oportunidad de expresarnos Karina de Córdoba noto una comunidad cristiana muy respetuosa con el gobierno a ver si lo que dice es que respetamos me parece que es un elogio pero intuyo en la lectura de esta frase a ver que Karina llamó dijo lo que pensaba y la persona que está atendiendo el teléfono me lo resumió y ahora yo lo estoy leyendo y lo interpreto como quizás Karina pienso yo quiso decir apoyan la gestión o no son demasiado críticos no somos demasiado críticos aguantamos cualquier cosa total hay que obedecer al gobierno bueno yo en toda la noche he tratado de mostrar que no debe ser así la actitud del cristiano la actitud del cristiano debe ser de respeto a la autoridad en tanto la autoridad ejerce su autoridad con responsabilidad pero también debe saber señalar con precisión y con respeto todos aquellos puntos en donde se excediera en su función o la ejerciera con un sentido corrupto no justo no servicial no humilde todo lo que estábamos diciendo recién le hace eso yo creo que fíjate el estado tiene responsabilidad de servir junto con la iglesia que represento a esta sociedad ahí tenemos que complementarnos pero mutuamente tenemos que marcar los campos de cada uno hay una relación entre la iglesia y el estado son diferentes pero tienen que trabajar en conjunto entonces una responsabilidad de la iglesia es poder marcar puntos cuando el funcionario está fuera de lugar y si es necesario decir yo creo que los funcionarios de la Argentina en este momento están fuera de lugar en un montón de cosas ahora no digo con esto solo una cuestión política digo una cuestión moral de ejercicio de una tarea ¿entendés? es decir no me refiero a tal política determinada para lo cual a lo mejor no estoy calificado pero la corrupción en los planos diversos de la Argentina es inadmisible inadmisible no veo como no hay mayor reacción fíjate que pueblo tan pacífico en algún sentido porque realmente es como pedir que los ciudadanos sean respetuosos con los impuestos y no devolverle con claridad una información de cómo se usa y al contrario exhibir un uso absolutamente corrupto de ese dinero ¿cómo podríamos ¿cómo podríamos uno justificar semejante cosa? ¿cómo justificar que funcionarios que están trabajando en el Estado o en la función pública por 10, 15, 20, 25 años sean multimillonarios? ¿sí? por lo que yo sé los funcionarios cobran un sueldo y espero que sea bueno porque la gestión lo merece ¿hacerse millonario con un sueldo? y ahí dice nada lo quieren poner de candidato son los piolas los piolas sí ese es el país que hemos que hemos generado entre todos y no solamente un sector todos somos culpables y quizás sea un buen momento porque la Iglesia evangélica antes de querer señalar con el dedo a los que están mal se señale a sí misma por eso te decía Juan Pablo que junto con lo que podemos hacer en el año de las elecciones tenemos que pensar qué hacer todos los años haya o no elecciones porque el año de la elección ya es un poco tarde para funcionar yo creo que nosotros tenemos que estar todo el tiempo marcando las pautas sino por lo menos ejercer el voto como un premio o un castigo ¿viste? y hacerlo a conciencia no por mi conveniencia sino por la conveniencia de la nación toda esa es la idea gracias Tomás no al contrario es un privilegio tenerte es muy bueno que podamos reflexionar siempre podemos hacer mejor lo que hemos hecho siempre porque pensar que uno lo hizo perfecto imposible porque nadie es perfecto en todo caso lo puede haber hecho excelente hizo lo mejor con los recursos que tenía pero siempre podemos hacerlo mejor y este año creo que tenemos como cristianos de hacerlo bien de hacerlo lo mejor y mirar esto no es tanto cuál es el que me conviene más a mí sino cuál es el que le conviene más al país ¿quién es el candidato que puede mostrar que no robó y no que robó poco o todos roban no, no ¿quién parece ser que no robó? que no hay ninguna acusación de robo y desechar a los que robaron bueno, son cosas que tenemos que pensar gracias otra vez Tomás no, gracias a vos y a los que nos escuchan bueno ¿vos sabés que digo todos los viernes yo? ¿sabés que digo? ¿qué decís? le digo a la audiencia asegúrese de ir este fin de semana con toda su familia a un lugar donde enseñen la palabra de Dios si hay buena o mala música es secundario si el edificio tiene aire acondicionado o no es secundario si el programa la fama del lugar y del pastor es mucha o poca es secundario lo importante es que en esa iglesia se enseñe la palabra de Dios que tenga un buen fin de semana que Dios lo bendiga hasta el lunes en asuntos si pensás por quien no lo ve no 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 no